Aliente somos lo mismo a mi edad Si antes que tú ya habías tenido tus amores Pensando que hiciste algo como a ti Cuando aquí encuentre este hermano Tú no eres más a recibir de mí Cuando te dejes y me digas que ya te regreso Yo siento que me duele y llena de ti Pero como otras veces me sorprendes ¿Por qué no voy a llorar por tu abandona Si ni para el tesoro si lo mismo a mi edad Si antes que tú ya habías tenido tus amores Pensando que hiciste tanto como a ti Cuando aquí encuentre este hermano Si antes que tú ya habías tenido tus amores ¿Por qué no voy a llorar por tu abandona T Gracias.